¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala, la mujer que más quiero Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, que alborota mi cuerpo Tú me inspiras a ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una, prefiero a que sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala, la mujer que más quiero Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, que alborota mi cuerpo Tú me inspiras a ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una, prefiero a que sufra Ni tú 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 ni ella Eres la que me llena de amor y ternura, eres mi reina, mi mala, y ella es pasión desatada, la que alborota mi cuerpo No puedo decidirme por una, prefiero a que sufra Ni tú ni tú ni ella Tú me das la vida y ella se entrega toda ¿Cómo podré elegir? Ni tú ni ella Música 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 ¡Suscríbete! Tú me das la vida entera, mi compañera ideal Ella es pasión desatada, la que alborota mi cuerpo